por eso creo en la oea ni en por eso no creo en la oea o ni en naciones unidas dice guasón brazo van ante el triunfo porque guasón de compañero se han hecho el descontento secciones de venezuela donde el presidente con un 51.2 jajaja por ciento el artista dominicano guasso brazo van dijo que por eso por esos resultados no cree en la organización de estados americanos ni en las naciones unidas crea que se crea un organismo él que se crea un organismo él pero lo que a mí me da guasón o sea está viendo tantas opiniones de gente tan importante de que ustedes con indica la de guasón y chedi no dijo nada ni porque piano no sé ya guasón oye lo que dijo guasón habiendo tanta tanta opinión importante señores en el mundo ustedes cogen la que dijo guasón está pagando una promova son edotata que lo que invita los programas para conocerlo suerte en ese hombre siempre no tienes alto ya no tienes a todo ese hombre guasón mira qué es lo que pasa se ha cuestionado muchísimo tanto a las naciones unidas como a la organización de estados americanos debemos ser justo ante esto son organismos internacionales que su base fundamental es preservar y conservar la paz y el orden uno en américa latina otra como las naciones unidas en el mundo pero se traza una línea de la diplomacia me explico para un las naciones unidas la oea o otro cualquier otro organismo mono motorizar una intervención armada como la han propuesto algunas personas desde hace mucho tiempo no sólo en venezuela lo mismo en haití es un proceso que no es tan simple y tan sencillo como muchos piensan cuáles por ejemplo las razones fundamentales cómo puede intervenir cualquiera de estos organismos si vamos a imaginarnos crímenes de lesa humanidad que por ejemplo venezuela un ejemplo bombardea colombia y demás ahí si estas organizaciones intervienen para evitar de que el conflicto se haga mayor porque lo digo así hay que ser justo hay que ser medido en los comentarios yo sé que cualquiera pensaría hoy porque eeuu no hace una intervención armada primero porque ya eeuu cambió su política eeuu ya no es ni ni anticomunista ni comunista ni nada por el estilo eeuu está enfocado a sus intereses eeuu ahora sí está enfocado ustedes saben que en aparte de sus intereses que no se promueva el terrorismo ni se financie el terrorismo ni nada por el estilo me doy entender usted puede ser comunista lo que usted quiera está bien perfecto pero no financé es el terrorismo para que no tenga problemas no sólo con eeuu sino con la otan para que para darnos más a a entender entonces en el caso de venezuela específico se ha tratado desde un largo tiempo de resolver este conflicto sin la necesidad de una intervención armada porque vuelvo y te repito y me disculpan la persona de avanzada que me está mirando esa persona que los envejecientes su gran mayoría por los políticos envejecientes son los que más hablan de manera de desbordada de estos conflictos a que vamos a pelear ajá pendejo tú manda a pelear porque tú lo que eres comunicador tú ten esta silla y tú tienes visa y si se me un lío tú te vas para estados unidos para suiza donde sea y lo que estamos aquí somos lo que nos vamos a tener que chomperse cajuí entonces las naciones unidas la oea y demás mi querido watson desde hace tiempo están interesados en resolver la situación de haití en resolver la situación de venezuela de venezuela de cuba y de otros países pero no sé si tú sabías mi estimado de que la oea no es un organismo de intervención militar quiere decir todo contra venezuela vamos por tal no hay mecanismos hay procedimientos y demás y funciona aguas esas dos instituciones que tú cuestiona funcionan tienen un rol muy pero muy importante en el mundo y han hecho aportes significativos en toda la región del mundo entonces desde siempre y es lamentable decir aunque también no podemos como te digo ponernos locos por eso porque oa son cuando van los medios de comunicación tradicionales acostumbra sólo hablar de su música en su red social le da como digo a son pensando que usted dice tequila claro porque se hacen a veces de vainas tan ridículas que lo dejen que lo piense solo usted piensa pero no no hace pero que ese es su comentario que si no le interesa que no me importa pero yo no lo sigo y espero que también no no tampoco me gusta que se hagan eco de las de lo que piensan el problema suyo aquí ahora con producción claro con lo que usted está diciendo que piense lo que quiera y al final guasón guasón no hacen nada guasón lo que está cantando de una más a una mala como que no hacen a esperar pero espérate espérate cantando y ganando cual de tarifa no 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 así no hay que reconocer que guasón brazo van es luego de anthony ríos vamos a llamarle el artista uno de los artistas más importantes de lo que es la música bohemia de la red pero estamos hablando a la parte social donde se quiere involucrar a que nada más involucra hablando escribiendo en un texto entiende así no así así no así no se fomenta lo que el patriotismo usted tiene que con hecho salga a la calle como hizo yo ni ventura una vez que sirve a fajar con guardia a la trompa bueno pues hay una política de ella pero así es que lo queremos ver si usted está pensando salga para la calle en frente de sol no y sí claro y hay una plaza la bandera no estoy aquí en la plaza la bandera vengo un grupo fulano dijo esto no estoy de acuerdo estamos aquí con pancarta así es que yo lo quiero ver sudando no dije en la terraza de su casa con un habano de que escribiendo médicos que guasón pensando vaya ese día igual son con sus pensamientos ridículos pero no sea tan cruel no sea tan cruel con el artista respeta a un hombre que tiene trayectoria más de 20 años en la en la música llevando alegría no estamos hablando de lo social que él se quiere involucra estamos hablando de lo social porque tiene derecho ok pero esos ciudadanos estamos a la gente que no se con influencia en la sociedad a los de influencia porque guasón me diga haga esto yo no lo voy a hacer no es por el ámbito es igual que se haga esto te lo hace y usted nadie nadie va a hacer lo que usted diga guasón y si lo dice roche más fácil porque arroches y yo lo evito en plaza de la bandera me entiende y si es si hay una vaga yo te apuesto a los urbanos van y protesta a una plaza de la bandera ponen pon ponen el vaina de cabeza y estos tígeres se quedan en su casa opinando otra cosa y criticando es lo que pasa como algo personal de guasón de tu parte para guasón como que esté llenado de odio con él no lo entiendo porque yo repito para mí y si estoy equivocado los conocedores de la materia guasón tiene que estar entre los cinco mejores bohemios que ha tenido la república de eso estamos hablando del tema de estos temas sociales donde quiero opinar ya en lo bohemio es un musical el mejor pero estamos hablando ya en la parte política y social donde quiere meterse pero que tú tú ídolo es también yo no tengo oído oye que no tiene ídolo yo no vivo gente hermano me dice que no tiene ídolo el hombre de los cigarros no tengo el ídolo yo no tengo ídolo dime pancho care que eso sobre la visita esto sí pero una cosa que usted sea pero está constituido y yo no tengo fotos de lápiz en mi casa ni tengo un cuadro ni venero a la piel y cuando tú eres tiene una gente de ídolo tú lo tiene en todo lado y le hace veneración yo no yo no decía yo no vivo gente ni nada me entiende el concierto con el consciente de ahí ahí ya está el padre le doy pero ya sí entonces con el tema de técnico que lo que vamos a hacer con nicolá maduro porque él sangra y ya yo le diré inmortal nicolá maduro las dos formas desvívanlo venezuela tiene sólo dos formas de salir desvivir no una es los militares estar que no va a ser así no va a ser así por lo que no tiene nombrado no que son parte de lo tiene nombrados y la otra es ya saben trujillo es lamentable para que es la que menos tienen que armarse de valor los venezolanos no porque no es lo que puede venir va a venir una cacería de bruja y demás además estamos hablando solo de de nicolás maduro pero que eso es un anillo eso es una cúpula está el tarea duil lanzar está padrino lópez estadio dado cabello que son las personas y me bien los verdaderos maquiavélicos los verdaderos cerebro de esa dictadura de ese régimen criminal son esas personas nicolás maduro podríamos decir dentro de la estructura es la figura representativa del régimen pero esa que te acabo de mencionar y otras tantas más son piezas claves porque es todo para que tú me puedas entender de lo que es cuba lo que hicieron los castros venezuela hizo como un copi pega parecido papá parecido pero hizo todo exacto a diferencia de que venezuela tiene algo que le ayuda muchísimo que la financiación como tiene petróleo puede financiar cualquier enfrentamiento porque tiene cómo hacer dinero me doy entender a diferencia de otros países de cuba exacto que no tienen quizá un conflicto armado no van a tener como financiarlo a largo plazo y van a tener obligatoriamente que ceder porque si rusia o china no financian a cuba el problema de cuba fuera extremadamente mayor peor de lo que está y yo quiero invitarle a la persona a la gente que nos miran ahora que está en internet busca información sobre cuba para que ustedes vean pero no 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 escuchen solo lo que dice es busquen varias opiniones y haga usted su propia conclusión exacto para que se nutre bien de de casa y entiendas que lo más citosa va a ser tu tarea esta noche en vez de tuve la novela esa que tuve entiende entienden son de gavilanes y demás yo quiero que tú empieces primero por cuba a entender qué pasó en cuba desde la llegada de los castros de 59 a la fecha y al igual que en venezuela 25 años luego del chavismo del chavismo para acá sabes que yo mucha gente habla y compara lo que está pasando con venezuela con con la dictadura de trujillo pero yo como he estudiado la historia son muy son muy diferentes porque realmente en los tiempos trujillo aquí no había hambre ni había aquí lo que había era un orden terrorítico o sea ustedes no va a seguir todo lo hacía terror tú entiendes pero aquí no aquí no se pasaba trabajo como como de venezuela que yo le digo a la gente ya que yo de saque a uno desde el niño en la escuela le dan la historia historia dominicana y se habla mucho desde el golpe de estado que le dieron a juan boss yo no yo realmente no sabía y decir preguntar por qué fue que le dio un golpe de estado si el señor se veía fino y para luego que yo estudio lo que es socialismo y el común y el comunismo y estudio entonces a fondo qué fue lo que pasó el que fue lo que pasó con juan bosch y la ideología que tenía juan bosch y lo que está pasando con nicolás maduro y todo eso entonces yo entendí por qué fue le dieron el golpe de estado sea que más que más una comparación con lo que pudiese hubiese podido pasar con juan bosch y no le daban el golpe de estado en un momento muy íbamos a vivir sí con lo de juan voy vamos a vivir lo mismo que estaba viviendo venezuela por ambos iba con lo mismo muy parecido porque el mar que se para todos estos son países como se dice que cuando 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 las potencias estornudan aquí no da gripe porque tú tienes que ver para entender lo que pasó en esos años tiene que ubicar el contexto internacional cómo andaba el mundo el proceso de guerra fría en su máxima expresión donde el mundo estaba dividido en dos bloques comunismo imperialismo y donde acá los americanos tenían la américa para los americanos o sea estaban celosos con el asunto este de tener comunismo en el patio de su casa en este caso cuba la república ya los 4 se habían instalado reciente en el 59 entonces al venir la selección bosch en el 61 ya lo hay y los gringos se pusieron ahí no esperate qué pasó haciendo por la confidencia